Pues sí, chavos, esto es un deporte. Y desde luego hay que practicarlo, tiene que ser rúcido, divertido, ¿no? Pero para eso en un lugar adecuado, donde exista protección, ahí está la ambulancia, los bomberos, es un sitio adecuado. No como quieran hacerlo ustedes, la medicina mente que los persiga la patrulla, que es un desmadre, así no se puede, chavos. Bueno, ¿y a dónde quieres llegar con esto? A eso precisamente, pita. A evitar una desgracia, un accidente del que puedas arrepentirte toda tu vida. ¡Pito! ¡Pita cuidado, señor! ¡Pita cuidado, señor!